¿Necesitas una bocina inalámbrica buena, bonita y barata? No te preocupes, la Billboard Unity Tower es para ti. Esta bocina tiene un precio de 599 pesos mexicanos y te dejo el enlace en mi perfil. La Billboard Unity cuenta con un audio inalámbrico, batería recargable de 1200 mAh que se resume en 5 horas de uso. Cuenta con conector de 3,5 milímetros y ranuras para memorias USB y micro USB. Tiene un diseño cilíndrico en color azul con una correa para llevarla a todos lados. Cuenta con 4 botones, 2 para bajar y subir el volumen, además de cambiar de canción con estos mismos. Uno para pausar y poner play, que también sirve para contestar y colgar llamadas. Y el del centro iluminado para los diferentes modos de uso. Cuenta con indicadores LED de batería y en cuanto al sonido, escuchemos. Realmente es genial, así que ya sabes, sígueme para más videos.